Hola, hoy tenemos el placer de estar con Carolina Parra, una mujer maravillosa fundadora de una de las compañías que hace las cosas más deliciosas del país, Gato Dumas. Hola Carolina, cuéntanos, ¿cómo empezaste a ser emprendedora? Bueno Mayra, te cuento que es una historia, a mí me parece muy bonita. Hace 15 años o 15 años y unos días antes yo era una ejecutiva que estaba dedicada a la vida corporativa, estaba encargada a la gerencia de sistemas de una compañía global y de pronto decidí darle un vuelto completo a mi existencia, porque una cosa es tener éxito, una cosa es sentir que te pagan bien, una cosa es sentir que estás triunfando pero por dentro no sentirte bien o sentirte realizado, sentirte un poco vacío y entonces yo me hago esa reflexión y tomo una de las decisiones más difíciles que hay en la vida, que es dejar algo donde te pagan bien y sí claro porque uno está acostumbrado a un estilo de vida y dice bueno voy a echarme al agua y hacer una cosa completamente distinta y básicamente es como mirar a mi interior y acordarme de esa niña de seis años que estaba enamorada del tablero y empecé a buscar la oportunidad de emprender en la parte educativa y la gastronomía fue el espacio donde encontré la oportunidad y se mezclaron dos cosas muy hermosas en la vida, la educación y la cocina. El emprendimiento es un camino de libertad, es un camino de compromiso, entonces si tú me preguntas qué es lo más difícil de emprender, bueno encontrar el espacio para poderlo hacer, encontrar muchas veces los recursos económicos para impulsar el emprendimiento que uno quiere tener, bajarse de la vida que uno tenía, en mi caso reducirme el sueldo a la mitad, es un camino solitario, uno no tiene con qué almorzar porque si uno tiene una empresa que son tres personas, sí, la señora que le hace el aseo, el otro que la cuida y uno y entonces uno es un solitario que tiene una empresa y que es un todero, donde uno siente que está haciendo mucho porque está emprendiendo pero se siente que se está retrocediendo, entonces creo que esa parte hay que tener mucho espíritu para pasar de esa a las siguientes etapas. ¿Alguna vez dudaste respecto a emprender ya cuando estabas en ese camino? Mira yo creo que también hay mucho ADN en eso, mi papá fue emprendedor, mi papá fue emprendedor y lamentablemente cuando él murió su empresa estaba en una situación muy difícil y nosotros perdimos la empresa pero lo tenía, lo tenía en la sangre, o sea yo me crié en la oficina de mi papá, trabajaba en vacaciones en la empresa de mi papá y tú veías eso y entonces esa chispa estaba, yo siento que cuando uno tiene eso en su ADN, en su vocación, una vocación es irrenunciable, tarde o temprano eso se despierta y uno tiene que hacerlo. Miedo pues sí, el mayor miedo lo siento ahora cuando me acuerdo de esa mujer de 32 años que tomó una casa en la castellana y la desbarató y dijo voy a hacer una escuela de cocina y yo digo ¡Ay Dios mío! ¡Qué mujer tan osada, qué arriesgada! El mayor miedo lo siento ahora cuando miro el espejo retrovisor. Si pudieras devolver el tiempo ¿qué consejo le darías a esa mujer cuando empezó a emprender? Muchos porque he cometido muchos errores y creo que no hay ningún emprendimiento libre de equivocaciones, no es un camino de perfección. Entonces ahora me diría por favor Carolina o cualquier persona que vaya a emprender revise el marco legal asociado a su emprendimiento. ¿Dónde se puede hacer? ¿Dónde no se puede? ¿Qué normas tiene que cumplir? ¿Qué cosas? Porque uno empieza como muy inocente y luego se da cuenta es que hay que cumplir con estas reglas, con estas cosas y son como inversiones adicionales a lo que tenías pensado. O muchas veces es poner en riesgo un emprendimiento porque en cualquier momento puede llegar alguien y te dice ¡Lo sé yo! Y no es porque uno haya querido hacer mal las cosas, es porque no averiguó cómo era. Entonces el tema legal me parece una cosa importantísima de revisar. De resto yo creo que fue muy estructurada y muy cuidadosa en las cosas que hice. Sin embargo, yo no tenía experiencia en el sector gastronómico donde estaba emprendiendo. Entonces eso también es un riesgo muy alto. Yo creo que tuve que hacer dos veces mi escuela. La primera vez que me quedó mal hecha y la segunda vez que la gente de Gato Dumas me guió y me dijo ¡No, venga! Todo le quedó mal, borró un cuenta nueva, volvamos a empezar. Entonces también fue una pérdida de dinero importante. ¿Tú crees que el hecho de que seas mujer te da algunas características especiales a la hora de emprender? En el caso mío, en el mundo de la gastronomía, el mundo de la cocina, curiosamente la cocina en la casa es un territorio muy femenino o fue tradicionalmente un territorio muy femenino, pero la cocina profesional o la gastronomía profesional es un territorio muy masculino. Y hay como una mística entre ellos, el chef y el otro chef. Yo ni siquiera soy, o sea, no soy cocinera, soy ingeniera industrial y además era mujer. Y eso creo que me generaba cierta reserva donde tenías que hacer un esfuerzo multiplicado por dos para ganarte el respeto. Después de que eso se da, ya la cosa empieza a fluir. Y luego tiene unas cosas también positivas que yo no me esperaba. O sea, yo no sabía que ser mujer y tener una empresa era una noticia, era un boom. Posiblemente estoy aquí sentada porque soy mujer y tengo una empresa y eso es más atractivo. Los medios de comunicación han multiplicado mi historia de una manera increíble. No es simplemente tener una empresa, es que soy mujer y eso me ha dado una visibilidad mucho más grande. Ahora te voy a hacer unas preguntas muy rápidas. La idea es que me respondas con lo primero que se te pase por la cabeza. ¿A quién admiras? A Obama. ¿Tu libro favorito? De mi última época hay uno que se llama Deja de ser tú. ¿Plato de comida favorito? Lo más sencillo, lentejas, arroz. ¿Película favorita? Antonia. ¿Un consejo para los emprendedores? Pasión, pasión y berraquera. ¿Un mensaje para las mujeres? Creamos en nosotras. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes emprendedores? Ernest Hemingway, el escritor que llegó a ser muy famoso, a tener muchos recursos con su escritura, también llegó a perderlos todos. Y una vez un periodista le preguntó, Mr. Hemingway, usted cómo hizo para ser tan rico y después ser tan pobre. Y el tipo dijo, mire, al principio gradualmente, gradualmente, gradualmente y de pronto, de repente, y me quedé sin nada. Y eso se estudia estadísticamente y se da cuenta que todo en la vida funciona así, al principio gradualmente, gradualmente y después de repente. Lo que le quiero decir a los emprendedores es que no se desesperen, que al principio los resultados se van a ver gradualmente, gradualmente y de pronto, de repente, y se van a disparar. Entonces hay que tenerse paciencia y persistencia. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias Carolina y nos vemos en la siguiente. Bye.